¿Qué es el cuidado de la energía? ¿Qué es el transporte de suelo? Que ahora lo estamos ampliando, ustedes van a ver que hay un movimiento de suelo, se está ampliando al doble de su capacidad y hay algunos proyectos privados que se van a empezar a desarrollar en la provincia de San Luis que tienen que ver con generar energía a partir de fuentes renovables. Ese es un elemento clave para mitigar el calentamiento global. Pero también el cuidado de la energía es otro elemento clave. Debemos generar energía renovable pero también debemos consumir menos energía. Si logramos que esos dos elementos vayan de la manito, la cosa va a ir cada vez mejor. Por supuesto que lo que haga San Luis no es suficiente para frenar el calentamiento global, pero no importa. Nosotros en San Luis hacemos las cosas como se deben hacer. Tenemos un tratado de paz entre el progreso y el medio ambiente que nos obliga y es nuestra línea de proyección en el futuro para saber cómo manejarnos. Si hacemos un edificio nuevo que el gobierno de San Luis está construyendo y eso lleva progreso, también ese progreso debe ir de la mano de generar conciencia en la generación de energías renovables y también en el ahorro de energía. El caso de la pedrera. La pedrera, ustedes saben que tiene una gran inversión, es el proyecto de obra pública más importante que se está desarrollando en la Argentina, que lleva mucho progreso y va a llevar mucho progreso a Villa Mercedes, pero también tiene un cuidado y un apartado muy especial acerca de las energías renovables. En la generación de energía, pero también en el ahorro de energía. Esta campaña que se inicia en este momento tiene que ver no tanto con la parte de la infraestructura o de los fierros, de las tecnologías duras, sino con las tecnologías blandas, ya en nuestras conductas, en nuestros hábitos. Nosotros somos el gobierno de la provincia de San Luis, estamos en el edificio central de Terraza Porte Suelo y tenemos que dar un ejemplo para el resto de la sociedad. Tenemos que dar un ejemplo de que debemos cuidar la energía. Mínimas pautas de conducta sumadas individualmente hacen un gran cambio. Esto también nos deposita como responsables directos acerca de las acciones del mitigamiento del calentamiento global. Somos responsables individualmente, no le echemos la culpa al resto. El resto sí tiene su responsabilidad, pero nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Cuidar cada uno con sus conductas, el consumo de energía, es sumamente importante. Entonces, esta campaña que se inicia ahora, más el diagnóstico que recién mencionaba Luis, de algunos edificios que nosotros hemos elegido estratégicamente para saber en qué se está consumiendo y cómo a partir de ese diagnóstico incorporar tecnología ya de fierros, de tecnología dura, que permitan el ahorro de energía, son estratégicos para la provincia de San Luis. Así que, bueno, yo acá me he mostrado algunos carteles que ya están por todos lados. Lo vi acá a la entrada del Salón Blanco, veo uno colgado ahí. Son carteles o indicadores o señales que nos muestran y tratan de darnos una información bien clara de cuáles tienen que ser nuestras conductas a la hora de cuidar la energía en la provincia de San Luis. Entonces, aspiramos, aspiramos que esto que empieza aquí en Terraza del Portesuelo se empiece a desarrollar en el resto de los edificios públicos, tanto sean los edificios de la dependencia central como los edificios que tengan que ver con reparticiones de educación, con salud, con seguridad. Creemos que si hacemos eso en todos los edificios públicos y además empezamos a invitar a los municipios, por eso lo mencioné en la entrada, creo que es muy importante que los municipios empiecen a incorporarse a este tipo de acciones que son muy sencillas, son baratas y que lo que buscan justamente es el compromiso individual de las personas. Y le pedimos al sector privado también que empiece a trabajar con estos conceptos. En el agregado vamos a hacer un gran ahorro de energía. Que si le sumamos la generación de energías renovables, la ecuación va a ir mejorando con el tiempo. Así que felicito al equipo de Energía Renovable y Eficiencia Energética por arrancar con esta campaña que sin duda entre en el núcleo central de que nos hagamos cargo nosotros individualmente de nuestras conductas a la hora de frenar el calentamiento global. Muchas gracias.